Yo rezo el rosario porque a través de María me acerco más a Jesús. Porque quiero aceptar la voluntad de Dios como María. Porque es una forma de unirnos a los misterios de Cristo. Porque amo a mi Madre del Cielo y creo en su poderosísima intercesión. Porque me acerca cada vez más al corazón de María. Porque me lleva a contemplar los misterios de Jesucristo a través de mi Madre, la Virgen María. Porque pongo en manos de María a toda la humanidad. Porque obtengo muchas gracias a través de ella. Para decirle a la Virgen que la quiero. Porque confío en la intercesión de la Virgen. Porque estoy convencida de que la Virgen me lleva a Jesús. Yo rezo el rosario porque en María encuentro refugio. Porque es mi forma predilecta de saludar a nuestra Madre del Cielo. Se reza el rosario por la conversión de los pecadores y por el Papa por su salud y por sus intenciones. Por unirme más al amor con María Santísima. Porque nuestra Madre del Cielo así lo pidió. Porque desea alcanzar la humildad como María. Por mi gran amor a María. Porque es el arma más segura en la batalla espiritual de cada día. Rezo el rosario porque me da esperanza. Porque María me enseña a amar más a Jesús. En sus apariciones la Virgen María nos ha pedido rezar el rosario. Por eso yo lo rezo, para agradarle a ella. En mi manera predilecta de prestar mi vida a María. Porque es un valioso tesoro. Un medio maravilloso para destruir el pecado y vivir en gracia junto a María. Porque lo presto por la salvación de las almas. Porque es el arma más poderosa contra los enemigos del alma. Porque le da mucha paz a mi vida. Por amor a nuestra Madre la Virgen María y porque ella siempre está mejorada. Rezo el rosario porque María es el camino más corto para llegar a Jesús. Ahora y en la hora de nuestra familia. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el fin, siempre, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la gloria y en la muerte, amparas, nos llaman el Señor. Amén. Amén. Amén.